El plato que yo preparé es pasta larga con camarones y flores de auyama y calabacín. Este plato es de origen del sur de Italia y lo preparaban mis abuelas que vivían cerca del mar, donde tenían la oportunidad de comprar pescado muy fresco y realmente ese es el secreto del plato. Un plato muy rápido, que se tenía que comer rápido y la frescura del pescado de los camarones y langostinos es importante. Igual el toque exótico son las flores de auyama que generalmente se encuentran en los huertos en el sur de Italia. De por sí me encanta la comida italiana y bueno, y esta receta no hace porque me encantan los raviolones de espinaca, pero yo le puse como el toque mágico que los hice también en la masa con albahaca. Entonces le coloque albahaca y espinaca y el relleno viene muy bien acompañado porque es con ricota, pecorino, parmesano y mozzarella, los cuales vienen aderezados con nuez moscada y la salsa fileto de pomodoro que no puede faltar con una salsa de queso, una pasta de queso, perdón, y bueno, esa tiene aceitunas negras y un crocante de parmesano que es de forma decorativa, nada más. El plato que yo le elaboro a mi hijo que tiene una condición de autista. Mi hijo lleva una dieta libre de gluten y caseína y yo me he tenido que ver obligada a reinventarme y sustituir los tres nutrientes básicos de la alimentación para que él pueda comer igual que cualquier otro niño y tenga pues su organismo bien fortalecido, su sistema inmunológico y su sistema digestivo. Entonces he sustituido muchos alimentos y al ver curiosidades de madre que el niño no comía ciertas cosas, entonces yo empecé a sustituir y llegué a los ñoquis de batata. Él elaboró los ñoquis de batata libre de gluten y caseína con harina de yuca y harina de arroz mezclada y se los elaboró igual como él los ve en la tele, igual como él los ve en la receta para que él vea que él puede comer igual que todos nosotros y no se sienta diferente. El año pasado en Madrid hay un restaurante que va de huella, se llama La Nona, de puras pastas. Te confieso que la pasta no es lo que a mí más me fascina. Entonces claro, cuando viene una pasta trato de pedir algo que nunca haya probado, ¿sabes? O sea, es algo así loco. Y era algo parecido a esto que sí, con peras y manzanas y tal. Entonces bueno, cuando vuelvo del concurso, dije bueno, vamos a mandarlo a ver qué tal. Pero bueno, le hice unas adaptaciones ahí caraqueñas, sacó mi salsa napolitana y tal y bueno. Mi receta, pienso que es una receta original mía porque no la he visto publicada en ninguna parte. A mí se me ocurrió una vez que ustedes publicaron la convocatoria al concurso, se me ocurrió combinar algún ingrediente venezolano como es la ullama, la calabaza, con la pasta. Y se me ocurrió que fuera canelón porque el canelón es una comida muy familiar, una comida de domingo por la tarde, de domingo por mediodía, donde se reúne la familia de repente delante de una bandeja de canelones y por eso se me ocurrió que fuesen canelones o de repente lasaña. Me pareció que los canelones iban a quedar muy bien, combinados con ricota, que es un relleno como ya clásico dentro de los canelones. Y bueno, le agregué el ingrediente autóctono que es la ullama, combinado con tomates secos, deshidratados, rehidratados, procesados por cierto en el estado Mérida. ¡Gracias!